Hola que tal amigos, bienvenidos a una sección nueva de El Rincón de Dark House El día de hoy vamos a estar hablando de una película que bueno ya tiene un rato existiendo Ya tiene digamos cuatro encarnaciones Y que al menos la última encarnación está causando mucha controversia Al menos en la manera en la que fue publicitada Por supuesto, si no lo habían eliminado por el quitaro del video Vamos a estar hablando de actividad paranormal Básicamente me gustaría comentarles algunas cuestiones de como empezó la película Y de lo que se llegó a convertir Todos recordamos que hace unos tres años empezó, de hecho tiene un poquito más déjenme decirles Unos cuatro años, que esta película fue creada por Oren Peli Un cineasta prácticamente desconocido Que empezó a llevar este concepto acerca de, igual que hemos visto en otras películas Como el proyecto de la bruja de hablar, ese estilo que ya conocemos Acerca de una película, bueno una historia más bien Acerca de una pareja que está viviendo cuestiones raras en su casa Y que por cuestiones del destino decían empezar a grabarlo Para ver que es lo que está ocurriendo Ya todos conocemos el resultado Una serie de eventos paranormales bastante extraños, bastante perturbadores Y que, bueno, tuvieron el resultado de una película a mi ver De una manera excelente, una muy buena película Una película interesante que lograba hacerte pegar un brinco Y eso sin contar el hecho de que fue un éxito en taquilla Mucha gente no le gusta la película, la primera, la considera aburrida o tonta Creo que estamos muy acostumbrados al terror normal norteamericano Donde vemos un supuesto monstruo que te hace brincar Aquí lo manejan de una manera muchísimo más sutil Apelando al momento en el que todos estamos más vulnerables Cuando estás durmiendo, cuando no puedes hacer absolutamente nada para defenderte Y hay algo que te estás echando de una manera bastante macabra Y creo que es en esto donde tiene su mayor éxito la película Ya fuera del final Cosa que también causó un tanto de controversia Porque desde que empezaron las proyecciones privadas Hasta que llegó al cine de una manera más comercial Se manejaron tres finales distintos Obviamente y antes de continuar con esto Les quiero recordarles que va a haber muchos spoilers alrededor de toda esta crítica Así que si no las han visto, no se las quieren arruinar Bueno, ya están advertidos, quiten el video en este momento Ok, si se quedaron, ahora sí vamos con lo de los finales El primer de los finales, que fue al menos el primero que yo vi cuando vi la película en línea Vemos a Katie después de matar a su novio Micah Sube al cuarto, se queda meciéndose a un lado de la cama en posición fetal Durante lo que parece ser un día entero Entra al parecer una persona en la casa Después sabemos que es la hermana Y llama a la policía La policía entra, en ese momento Katie recupera la conciencia Y le disparan y ella muere El segundo final, que al menos fue el que yo estuve viendo en mi cine Y lo que viene siendo es el final oficial Que al menos dentro de la saga Después de matar a Micah Ella sube las escaleras Lanza el cuerpo de Micah hacia la cámara Se acerca, lo huele Y se le deforma el rostro de una manera bastante desagradable Finalmente, el final menos visto En realidad no sé exactamente Sé que fue puesto en algunas proyecciones privadas No sé exactamente aquí en México cómo se había manejado Pero en este final, después de matar a Micah Katie sube a las escaleras Se pone frente a la cámara Y se abre la garganta con un cuchillo que trae cargando Estos fueron los finales De hecho los pueden conseguir en el DVD Están todos ahí incluidos Una película, les repito, bastante interesante Evidentemente la distribuidora no iba a dejar morir a la gallina de los bobos De oro Y en menos de seis meses ya habían autorizado una segunda parte Entonces pensamos, bueno, qué más puede aportar la película La sorpresa fue aquí Que la película fue una precuela Y al mismo tiempo una secuela Precuela porque nos cuenta exactamente O al menos nos da algunos detalles Del por qué empiezan estas actividades paranormales en la casa de Katie Aquí la historia empieza con la hermana de Katie Christy Quien acaba de tener un hijo, un varón Y pues bueno, al parecer es a ella la que le empiezan a ocurrir las actividades paranormales en su casa Al parecer debido al nacimiento de su hijo Dentro de la película, la hijastra de Christy Al notar las actividades y demás cuestiones que están empezando a ocurrir en la casa Decide investigar y en un artículo de internet se encuentra que los demonios pueden a veces hacer favores A cambio de los primogénitos varones en una familia Y resulta que el pequeño hijo de Christy, que se llama Hunter Es el primer varón nacido en varias generaciones Y bueno, ellos sospechan de que este pacto lo pudo haber hecho la abuela de Katie y Christy Hasta ahí se queda De manera correcta solamente nos dejan teorizar Nos dan una respuesta más concreta De igual manera que hicieron en la primera película Y bueno, aquí nos dan otras pistas Dicen que las niñas, tanto Katie como Christy Recuerdan que esto de la actividad paranormal había empezado cuando niñas De hecho, Katie lo menciona en la primera película Y que termina con un incendio Que es cuando tienen que dejar su casa La segunda película tiene un gran defecto A pesar de que aporta material muy interesante para darle trasfondo a la película Es extremadamente lenta En esta película casi no ocurre nada Hay un par de cuestiones interesantes Un par de momentos que si logran sacarte un brinco Pero en realidad está muy lenta Esta de planos y esta aburrida Si al final se pone un poco mejor Pero creo que lo único que se logró mejor y más Y solamente por el... Al menos eso fue curioso Porque en el cine La escena donde el niño empieza a ser arrastrado por la cuna y sale Todas las mujeres soltaron un gemido de ¡Ah! Evidentemente En cuestión de sentido maternal Digo, cualquier persona que haya tenido un bebé en las manos Y que vea que le pasa eso Debe ser horrible, ¿no? Pero en realidad la película no aporta mucho En cuestión de lo que viene siendo argumento O de cosas interesantes que pudieran pasar Ahora, les mencionaba en un principio Que la película también había sido una secuela Porque al final, bueno Cerca del final nos muestran Que el esposo de Christie Desesperado por ver Todo lo que está ocurriendo en su casa Y que su esposa está siendo Ya poseída por ese demonio Recurre a lo que viene siendo su criada Casualmente una criada latina Y lo que hacen es que por medio de una foto Le lanzan el demonio a Katie Y esto como les comento Ocurre antes de la primera película Entonces, bueno Una cosa lleva a la otra Y al final Katie Después de haber matado a Micah Llega a la casa de su hermana Mata a ambos padres Y se lleva al bebé Para luego desaparecer Mucha gente pensó que Al igual que la primera Iba a haber varios finales Sobre todo porque hubo un par de trailers Que tenían Una o dos escenas Que no se vieron en la película Cosa que resultaba interesante Incluso si uno busca en internet Y de hecho todavía se puede encontrar Esa información La distribuidora Divulgó la información De que incluso se llegaron A grabar 20 finales distintos Pero Pues no No llegaron al A A verse en el cine Ni en el DVD Ni en nada Lo único que encontramos En la versión extendida del DVD Son un par de escenas Bastante X Que no valen la pena ¿No? Por lo cual la película La segunda en general Fue una gran decepción Esa por tanto Por supuesto El hecho de que Bueno le dio una Un final más Concreto A la primera película Por decirlo Ahora Aquí también hay que mencionar Y digo Lo voy a mencionar Siempre y sencillamente Porque Bueno Para evitar Que me pregunten Después que pasó Con esta película Después de Actividad Paranormal 2 Aquí en México Llegó una película Incorrectamente llamada Actividad Paranormal 0 El origen Cosa que es totalmente Incorrecta Esta película Originalmente se llama Paranormal Activity Tokyo Night De hecho incluso Tenemos un mismo Análisis de esta película En el blog Básicamente No tiene nada que ver Con la saga No es precuela No es secuela Simple y sencillamente Es un remake japonés Que hace esa misma película Simple y sencillamente La gente de Japón Decirió Vamos a hacer nuestra propia Actividad Paranormal Tiene mucho sabor japonés Pero sin embargo A mí no me gustó Si la segunda Parecía estática Esta es completamente Aburrida No pasa nada Incluso por momentos Llega a verse ridícula Evidentemente Habrá gente Que no comparta Mi opinión Pero bueno Es esa parte Entonces ya quedamos Aclarado La Actividad Paranormal 0 O Tokyo Night No pertenece a la saga Ahora Vamos al punto principal De la asunto Actividad Paranormal 3 Se empezó a publicar Como una película Bastante interesante Donde veíamos En los trailers Primero que nada Ambas niñas Jugando frente al espejo Bloody Mary Con una aparición Bastante escalofriante Eso fue solamente Un teaser Después llega El primer trailer Donde vemos Una serie de eventos Bastante perturbadores Muy al estilo Poltergeist De los ochentas Que aparte La película Tiene mucho El estilo De los años ochentas Para finalmente Mostrarnos Escenas que tenían Que ver con la historia Parece ser que Vemos el supuesto Incendio que le dio Fin al asunto Incluso Un investigador Paranormal Atacado Varias cosas Que prometían Bastante Dentro de la película Uno va al fin Esperando a ver Y sorpresa Las escenas No ocurren No sabemos Si va a ser Una cuestión De publicidad Fraudulenta Como pasó Con la película The Four Kind No sabemos Si estas escenas Van a venir Incluidas En el DVD Cosa extraña Porque así como Pintan en la película Y como pinta el trailer Estamos hablando De dos historias Bastante distintas La película La 3 en sí Está bastante bien hecha A pesar de la falta De estas escenas Vale la pena verla Tiene unos muy buenos sustos Es un poquito más Agresiva En ese sentido Que cualquiera de las dos Pero en realidad Vale mucho la pena verla Las escenas Si te dejan Temblando algunas El final Te aclara todavía más Lo que ocurrió Con las primeras dos películas Dándole Más Fuerza Pero En realidad Yo creo que se quedó corta Porque deja muchos Cabos sueltos Muchas preguntas al aire Que evidentemente Van a traer una cuarta parte Que va a Perjudicar Más la historia De la saga Yo no sé que opinen Pero la verdad Estos cabos sueltos Están dejando mucho Que desear Y si va a ser un problema Porque evidentemente Al igual que hicieron La primera vez No van a dejar Morir la franquicia Van a querer sacarle Más jugo Y van a echar a perder Todavía Más lo que Fue una excelente idea En un principio Igualmente Bueno Les comento acerca De las escenas Que están faltando Y que están en claro Lo pueden ver En esta misma página E incluso deben estar Pasando en este momento En el video Estamos hablando De que En una escena La mamá de Christy Le pregunta A la niña Acerca del fantasma Y ella lo rocía con agua Y ves como el agua Choca contra algo Como les comentaba Un investigador psíquico Que es atacado Mientras Visita a la familia La mamá Julie La mamá de las niñas Que es arrojada Hacia la cama Como también Como les comentaba La escena De ambas armadas Jugado Bloody Mary Haciendo referencia A un famoso Video de YouTube Hay una escena Donde Christy Está viendo En el espejo Ella se da la vuelta Y la imagen En el espejo Se queda estática Katie saltando Desde las caídas De su habitación Hacia la sala Que es como Una caída Como de 3, 4 metros El famoso incendio Y varias cuestiones Que se quedan así Y que no salen En la película Uno se queda pensando Bueno ¿Por qué hicieron esto Los productores? Tendremos que quedarnos Con la duda A ver qué es Lo que nos Depara el destino Cuando salga el DVD Y pues bueno Solamente era compartir Una opinión Acerca de estas situaciones Ojalá tengan opiniones Acerca de esto Puedan comentarnos ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No? ¿Se sintieron defraudados? Sobre todo Pues bueno Que tengamos más conocimiento De lo que nos llega Al cine Y lo que no Para que podamos Criticar Y saber con Con bases ¿No? Pues bueno Solamente era eso Muchas gracias Por escucharme Y por darme su tiempo Acerca de estas películas Pásensela bien Pueden pasar por el blog O dejarme aquí Sus comentarios La dirección del blog Es www.darkaos.blogspot.com Pues bueno Muchas gracias Y pásensela muy bien Este es Dark Chaos Despidiendo